La verdad que ha sido una semana planteada con muchas actividades en las cuales hemos tratado de llegar a diferentes sectores, diferentes edades con la presentación de libros, haciendo murales, siempre manteniendo viva la memoria. Y en particular esta actividad que está propuesta por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es una actividad que me emociona muchísimo porque mi papá habita en esta universidad, él era personal no docente y está desaparecido en dictadura y bueno, volver a este espacio cada vez que vengo, veo el aula, veo los lugares en donde él caminó me pone muy contenta y me llena de orgullo. Y la importancia de poder visibilizar estos distintos espacios que se han dispuesto en nuestro campo universitario para homenajear a las víctimas. Sí, exactamente. Me parece muy importante que los jóvenes se acerquen a la historia. Nosotros siempre decimos que estamos sembrando, como lo han hecho nuestras madres, nuestras abuelas y que sepan y se pregunten por qué es ese mural, por qué está alguien acá en la universidad como Pocho Amato, que descansa acá, que se pregunten qué eran esas personas y qué hacían. Bueno, como militantes sociales que los fueron. Así que me parece muy importante que la universidad como institución los rescate y que tenga la memoria viva y activa. Por último, Clarisa, se ha pintado recientemente un mural en homenaje a tu papá. Sí, sí, lo hemos pintado en el barrio Padre Mujica, en el Centro Integrador Municipal Padre Mujica. La verdad que fue algo muy hermoso cuando me lo propusieron los compañeros porque ya no soy yo, digamos, quien pide ese mural que para mí es precioso, sino que ya la gente del barrio lo considero como militante social y lo quiso llevar y lo quiso tener. Y eso habla también de una lucha por la memoria y que cada uno lo pueda llevar en el corazón, como a él le hubiera gustado. No ser olvidado, como quiso la dictadura, que así lo fuera.